¿Qué es el Parque del Recuerdo? No pasa bien los ahorristas del Banco Fácil, del ex Banco Fácil porque ya lo acabaron, como no lo pasan bien sus trabajadores. Hay un audio corriendo por ahí que estoy tratando de confirmar si es él o no, pero un audio corriendo por ahí que dice que va a ser prácticamente imposible pagarle a los trabajadores del Banco Fácil porque les den como treinta y tantos millones. ¿Quién lo dejó funcionar el Banco Fácil? ¿No fue el Estado? ¿No es acaso que hay una garantía que le da el Estado al ahorrista y consecuentemente al trabajador? Mierda que está grave la situación. Bueno, ¿cómo estará grave ponerle el titular? Ahora resulta que el ahorrista, el ahorrista que hizo su plata en dólares, que la compró en dólares y la depositó. Ahora le pagaron en bolivianos, pero aún cuando no hay dólares en el banco, va a tener que pagar el ITF de un supuesto dólar que no existe. Simplemente porque nominalmente él puso su plata, pero si le están diciendo que le van a pagar a precio de mercado oficial, ¿por qué le están brincando al ahorrista? Porque no hay plata y hay que robarle al que se pueda, porque esto para mí es un robo. Bueno, a ver qué dice don Jorge Camine, que sabe más que yo de eso. Por ese tema, o ese punto, podemos mencionar lo siguiente. Uno, de que lo que dice el interventor es correcto. Como son cuentas en moneda extranjera, en dólares, al momento de que yo hago retiro, ya sea en boliviano o en dólares mismo, obviamente que se activa lo que es el hecho generador del impuesto a la transferencia financiera, el ITF. Entonces, es correcto lo que plantea el interventor. ¿Cómo podemos nosotros, cómo se podría de repente dejar sin efecto la aplicación de este impuesto? Porque este impuesto es prácticamente una ley. No cumplirla sería no cumplir una ley y podría generar contingencias tributarias justamente no al banco que tiene las cuentas en dólares, que sería el Banco Unión. Entonces, el tema de que se tenga que cumplir la ley entiendo que ha sido la motivación para que el interventor... Si las cuentas en dólares tuvieran depósitos en dólares, uno va y la cree. Pero las cuentas en dólares no tienen dinero en dólares. Y la gente no está... Efectivamente, cuando vos vas y sacas tu plata en dólares, hay un impuesto que tenés que pagar. Pero eso es en la formalidad. Esta es una situación informal. A lo mejor, el que ahorraba en el Banco Fácil no pensaba sacarlo. Pero la otra es que se lo han convertido el dinero a bolivianos, pero le están cobrando por dólares. Eso es lo que sigo sin entenderlo. En la formalidad, Don Jorge Camine es perfecto. Pero eso es en la formalidad legal. En los hechos no es así porque ya no tienen la cuenta en dólares. Le han bolivianizado absolutamente todo. Yo sé que si vos vas y depositar plata en dólares en el banco ganadero o en el económico, te va a pasar lo mismo. Vas a pagar el ITF. Pero si vas y lo sacas, aquí nadie ha sacado y ya está pagando. Es decir, le van a descontar inmediatamente. Ese es el problema. Sigamos escuchándolo porque es importante lo que dice. Entiendo que ha sido la motivación para que el director de la AFI salga a estas declaraciones. Entonces, el tema del retiro, ya sea en dólares o en bolivianos, en este caso estamos entendidos que están obligando a que sean en bolivianos, no va a tener por la naturaleza de la cuenta una aplicación del ITF. Lo que nosotros podemos recomendar es que en vista de la situación no rutinaria, una situación atípica que no se da generalmente en el sistema, como es la intervención de un banco, no sea expuesta o colocada en una ley que modifique a la ley del ITF en cuanto a las exenciones o cuando no se aplicaría lo que es el ITF. El entendido que la norma actual vigente no contempla esta situación, obviamente no habíamos tenido ninguna de estas situaciones en los últimos tiempos, podemos decir, desde que se implementa el ITF por allá por el 2004. Entonces, yo creo que es viable sí ver una ley, una ley específica que plantee esta modificación o esta ampliación, digamos, a las exenciones de lo que es el ITF, ¿no? Yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que está diciendo. El problema es que el Banco Fácil lo quebró el gobierno permitiéndole que haga lo que le dé la gana. Lo llegó al extremo. Les hemos mostrado documentación que prueba que el gobierno le admitió hasta lo último este año. Aumento de capital incluso. O sea, lo hizo funcionar. Le dio a la gente la posibilidad de que vengan y ahorren en ese banco. Resulta que hay una situación extraordinaria. Hay una situación extraordinaria. La situación extraordinaria es, señores, el banco ha sido intervenido. Punto uno. Banco intervenido. Las cuentas van a Banco Unión. Listo. ¿Por qué te la tienen que cobrar anticipada? Cuando vos vas y retires tu plata a Banco Unión, ¿te van a hacer el descuento o no, José? Entonces, ¿por qué tienen que hacerlo anticipado? Porque están buscando plata. Porque están buscando plata. Porque no se es serio con el ahorrista. Lamentablemente, no se es serio con el ahorrista. Don Jorge Camine, técnicamente, es perfecto lo que dice. Pero esta es una situación irregular. Esto no es normal. Pero si además están obligando a que pasen todas las cuentas en dólares, pasen al Banco Unión, ¿no es cierto? Bueno, nadie la ha retirado, ¿no? No la ha retirado y la ha asumido el Banco Unión, ¿no es cierto? Bueno, si el Banco Unión la ha asumido, la plata está y no la han retirado. Bueno, ¿por qué tienen que cobrarle el ITF? Ahí está el problema. ¿Qué dijo don Juan Pablo Suárez con relación al tema? Ah, no, no, perdón. No, esa no es la nota. Yo creo que estamos en problemas si la ASFI va a discriminar. De la manera que lo está haciendo. No es correcto hacerle lo que... Puta, aparte que te han tenido con el Jesús en la boca hace un mes y medio que no pueden cobrar, que tienen todas estas cosas. Y después te dicen, no, no, ya te descontamos tu plata. Pero ¿por qué te...? Primero que te... Del dólar te la pasan a bolivianos. Todas las cuentas las han pasado del dólar a bolivianos. Y encima, en el traspaso de dólares a bolivianos y traspaso de la absorción de un banco a otro, resulta que le está cobrando el ITF. O sea, el que tenía 100 ya no tiene 100. No puede. Mierda, qué jodido esto. Vamos al corte y ahorita volvemos. Hace más de 30 años que Chocolite se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un Chocolite delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolite? Te va a encantar, y más, si la acompañás de tu Chocolite listo para tomar a toda hora. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolite?